Muchos salvadoreños están desnudando su ingenio ante la pandemia del coronavirus. En el centro de San Salvador, en las cercanías de Catedral, encontramos a Joshua, un joven emprendedor quien desde primeras horas de la mañana está ofreciendo mascarillas personalizadas. Tiene diseños de Iron Maiden, Nirvana, Kiss, Dragon Ball Z, entre otros. Los clientes, ¿verdad? Con sus gustos que tienen diferentes. Este de Kiss, de Jim Jam, de varias figuritas, sí. Las está vendiendo como pan caliente en la zona populosa donde ha enclavado su ventecita. Tapabocas, tapabocas, tapabocas. Así le echa la mano a los salvadoreños quienes se quedaron sin la suya. Algo a nada, ¿verdad? O sea, podemos utilizar lo que es esta nueva alternativa. Porque prácticamente el contagio se da cuando una persona tose o estornuda, ¿verdad? Por las gotitas de saliva. Dije yo, voy a comprar un volado de estos para que es útil andar este volado. ¿Para que no le dé el virus? Nunca va. Los agentes del CAM también se acercan para comprar la suya, conscientes en que la salud es primero. Colocarla es muy fácil. Usted puede adquirir la suya a tan solo un dólar. Sé un héroe 503 como este joven salvadoreño que se preocupa por tu salud. En el centro de San Salvador, Flor Guerrero, Código 21.